Estamos viendo que ya está lleno aquí el centro cívico esperando todas las propuestas de nuestro candidato Héctor Canales que sabemos que son propuestas todas encaminadas al bien de la ciudadanía. En donde más se necesita, ahí van a estar las propuestas y ahí vamos a estar los candidatos, los legisladores, los candidatos a diputados apoyando todas estas propuestas porque sabemos que es para el bienestar de la ciudadanía y eso es lo que queremos, un gobierno cercano a la gente, eso es lo que quiere Héctor Canales y eso es lo que queremos nosotros también. Es después de todas las necesidades que vimos, que nos expusieron en las diferentes colonias, se hace ese plan pero bueno siempre también nosotros como diputados vamos a estar abiertos por medio de una oficina legislativa siempre escuchando las necesidades que sigue habiendo y que va a seguir teniendo la ciudad. Entonces así estamos, así es como pensamos trabajar pero hoy estamos muy contentas de asistir a este evento con nuestro próximo presidente Héctor Canales.